¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fíjate, Rajoy diciendo esa palabra, si lo hace no hay chubasquero que nos proteja, ¿vale? ¿Y qué significa este palabrón de 52 letras en austriaco? Pues atención, significa aplazamiento de la repetición de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. O sea, tienen una palabra para eso. Una solo y así de larga. Anda que no sabemos nosotros de elecciones repetidas y tenemos otra palabra mucho más corta, austriacos. Mira, ¡coñazo, coñazo! Así, contundente, cortica y en el sitio. En España los encargados de elegir la palabra del año son los lingüistas de la Fundeu, la Fundación para el Español Urgente. Los vemos, por supuesto no hay ni que decirlo, son los lingüistas sexys, como estabais imaginando, de la Fundeu. Las últimas elegidas en estos años han sido Refugiado y Selfie. La de este año, todavía no ha salido, saldrá el próximo 30 de diciembre, ya están deliberando, ellos aquí los veis, muy contentos deliberando, ¿vale? Pero, ¿y si nos adelantamos? ¿Y si elegimos nosotros la palabra likes del año? Yo creo que, oye, pues a estos señores tampoco se les ve mucho más lingüistas que nosotros. Vamos con la primera candidata, ¿de acuerdo? Adelante. Sorpaso. Sorpaso. Palabra del año, likes. Dícese de adelantar por la izquierda. No sé si... ¿eh? Una palabra que fue muy utilizada durante un tiempo, pero que luego fue sustituida por otra, podíamos. ¿Vale? El primero fue sorpaso y luego podíamos. Segunda candidata, Caranchoa. Dícese de tener la cara pixelada y dar unas hostias como panes. Es verdad que ha sido una entrada de última hora, prácticamente, pero ha sido una entrada muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Cómo de fuerte? Así de fuerte. ¿Qué va, payaso? Así de fuerte, ¿vale? Es verdad que Caranchoa le da una bofetada al diccionario, ¿no? Pero puede que el diccionario se la mereciera, también te digo. Tercera candidata para palabra likes del año. ¡Cuñao! Dícese de un familiar político que dice saber más que tú siempre. Esta es una de las palabras del año, sin duda alguna, gracias a la promoción de gente como Bertín Osborne o Jorge Cremades, que es como los globos de oro, la antesala de Bertín. ¿Vale? Cuarta... ¡Oh! Vale. Cuarta candidata. ¡Oli! ¡Oli! Dícese de un saludi, ¿vale? Ahora se ve que la gente se saluda así. Bueno, la gente o Mario o quien sea. Y quinta y última candidata, atención. ¡Populismo! ¿Veis que vamos en serio, eh? Esta palabra tiene muchas definiciones. Movimiento político que se beneficia del malestar del pueblo. O mi definición favorita, que es la que me ha regalado mi cuñao, que es el populismo, un huevo colgando y el otro lo mismo. ¿Vale? Yo creo que... Yo no entiendo así. ¡Venga! La fundeo, que haga lo que quiera. Nosotros tenemos aquí la fundí, que voten nuestros académicos. Pepe Colubi, de estas cuatro candidatas. Pues me apetece hacer un más mix, un sorpanchoa. Sorpanchoa. Pero voy a escoger... A Pedro Sánchez, ¿no? Una vieja palabra que yo creo que merece que se reconozca del todo. Cuñao. Cuñao. Sí. Javier Cansado, la ñ. Sin argumentos, Oli. No tengo argumentos, pero Oli, 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 Oli. Raquel Sánchez Silva. Cuñao, sin duda. Cuñao. Y Alejandro. No puedo elegir otro que a Cuñao. Cuñao. Pues efectivamente la ganadora es... ¡Caranchoa! Oye, ha ganado Caranchoa. Y si alguien tiene algún problema, que hable con este fallazo. Vale, venga. ¡Hasta luego, amigos! Gracias, Pérez. ¡Gracias!